Los ladrones primero redujeron los tres y cuando llegaba la mamá de los chicos también la encañonaron y comenzaron a revolver todo lo que estaba adentro, sobre todo los muebles, donde finalmente encontraron unos 6.000 pesos en efectivo. También se llevaron joyas electrodomésticos. Fue realmente violenta la irrupción de estos tres encapuchados en esta casa de pasaje Podestá al 1000, como veíamos acá en las imágenes, ese es el frente de la casa que fue asaltada. La madre de los chicos había salido transitoriamente y cuando llegó se encontró con esta ingrata sorpresa de tener retenidos a la mujer que cuida a los dos pequeños de 9 y 10 años, rodeada por los ladrones, que además la estaban amenazando fuertemente. Ya dueños de la situación, los delincuentes se dedicaron a revolver, revisar toda la casa, todas las pertenencias, con ese botín que se llevaron 6.000 pesos, joyas y además electrodomésticos. Consternación de la dueña de casa al encontrarse de pronto ante esta situación tan difícil por la cual seguramente nadie quiere pasar. Otro robo más en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!